Están con vosotras Pilar Perla y Natalia Ruiz Elmanovic, ambas bien conocidas y junteras, y Esther Sánchez, bien conocida y asociada de la Asociación Española de Comunicación Científica, y con ellas os dejo que os cuenten el secreto. Buenas tardes a todos. Hace unos cuantos meses, yo creo que casi un año, en la Junta de la Asociación Española de Comunicación Científica, se nos ocurrió que sería buena idea mirarnos al espejo, hacernos un autorretrato, y para ello la manera de hacerlo fue convocar una encuesta entre los socios de la ECC. Respondieron a esta encuesta 158 de los 293 socios, la encuesta se realizó en febrero, y lo que os presentamos hoy aquí es el primer análisis de resultados, que ya veréis que nos lleva a conclusiones muy interesantes, se puede seguir haciendo análisis y cruzando variables que podremos profundizar en los resultados, pero los que tenemos hoy yo creo que son bastante reveladores. De todos estos resultados podemos dibujar las características y dibujar el retrato robot del comunicador de la ciencia en España. Y aquí lo tenéis, cara a cara. En realidad, hemos puesto, este es cómo es el comunicador de la ciencia en España, en realidad es cómo es el socio de la ECC y por extensión el comunicador de la ciencia en España. Vemos que es un hombre, la verdad es que estamos cerca de la paridad, pero no se alcanza, es un hombre de treinta y tantos años, la ECC es una asociación joven, ha nacido y vive en Madrid, la comunicación científica es su actividad principal, trabaja como periodista y lo hace en prensa digital. Está especializado en temas de ciencia por delante de la tecnología y la innovación, el medio ambiente o medicina y salud. ¿Cómo comunica la ciencia? Bueno, pues escribe artículos, se comunica desde las redes sociales, cuáles son sus preferidas, sus redes sociales preferidas, Twitter, Facebook y también está en LinkedIn. ¿Y cuánto cobra este hombre, este comunicador de la ciencia? Cobra menos de 18.000 euros brutos al año, es la franja salarial más representada según la encuesta. ¿Qué ha estudiado? Tiene estudios universitarios, la gente que respondió con que era licenciado, máster o doctorado, son cifras muy muy parecidas. En principio estudió una carrera de ciencias, pero luego se especializó en comunicación científica, es decir, el comunicador de la ciencia está muy formado y mal pagado. Hay que decir también que la gente que se forma de forma especializada en comunicación científica, ya veréis que están mucho más especializadas las mujeres socias. Y bueno, si os fijáis bien, seguramente este comunicador tipo está por aquí, porque Ciencia en Redes es un evento al que vienen muchos comunicadores de la ciencia y es el evento preferido de los organizados por la ECC al que vienen los socios. Aquí tenéis, vamos a ir viendo de dónde salen cada uno de estos rasgos a través de los datos de la encuesta. El porcentaje de hombres y mujeres, 55,7% hombres, 44,3% de mujeres. En cuanto a la edad, ¿cuántos años tenemos? Bueno, la verdad es que la conclusión es que somos bastante jóvenes. La ECC es una asociación joven, la mitad de los socios son menores de 40 años. Y también podemos ver que tenemos cantera, porque hay un 12,6% de gente de veintitantos años. Hay más gente de 30 que de 40, más de 40 que de 50, más de 50 que de 20, más de 20 que de 60, más de 60 que de 70 y los mismos de 70 que de 80. ¿Dónde estamos? Bueno, nos gustan las grandes capitales o acabamos viviendo en grandes capitales. Madrid es la que más comunicadores de la ciencia residentes tiene, seguida de Barcelona. Las siguientes ciudades, la verdad es que les siguen a estas grandes capitales a bastante distancia. Podemos nombrar Alicante, Coruña, Sevilla, Valencia. Si lo vemos por comunidades autónomas, esta es la distribución de los comunicadores. Vemos que hay concentración de comunicadores en Madrid. Y vemos también que no tenemos socios ni en Extremadura ni en La Rioja, aunque sí que tenemos socios nacidos allí. O sea, no tenemos socios residentes en estas dos comunidades ahora mismo o socios que respondieron a la encuesta, que también hubo gente que no respondió. Si lo viéramos por provincias, veríamos que aún está más concentrada la cosa, porque hay en Cataluña, por ejemplo, todos los comunicadores están en la provincia de Barcelona, en Aragón están en Zaragoza, en Galicia están en Coruña, por ejemplo. Y seguimos con la formación. Hablaros sobre la formación que tienen nuestros socios, los comunicadores. Si agrupamos las carreras que decidimos estudiar, entre periodismo y comunicación, o ciencias e ingeniería, ganan, por poco, pero ganan las ciencias e ingeniería. Pero este dato no sería verdaderamente justo, porque hay muchos más periodistas que cualquier otra cosa. Lo que ocurre es que muchas carreras de ciencias se deciden por la comunicación. ¿Las qué más? La biología y los físicos. Curioso. En cuanto al nivel de formación, todos somos licenciados, másteres, doctorados, nos encanta estudiar, no hay quien nos ponga a currar. Estamos muy igualados. Los hombres y las mujeres, pues ellos se doctoran y nosotras nos decidimos por los másteres. Pero si nos fijamos bien, bien, hay muchas más mujeres con estudios superiores, porque las tres barras de las mujeres agrupan al 92,8% de las mujeres comunicadoras científicas y las tres barras de los hombres agrupan el 78,6%. Así que, chicos, os ganamos en formación. ¿Nos especializamos? Sí. Mayoritariamente decidimos especializarnos en comunicación científica y no quedarnos o con nuestra carrera de periodismo o de ciencias, o lo que fuera. Tomamos una especialización, pero... ¡Uy! Ah, bueno. ¿Pero quiénes somos? Volvemos a ganar. Las mujeres nos especializamos muchísimo más. Dos de cada tres mujeres comunicadoras científicas se especializan y en los hombres, bueno, pues está igualadito. Tampoco... Y ya está. Pues seguimos. ¿A qué nos dedicamos verdaderamente? Bien, apagar la pantalla. Estamos... ¡Ay, ya está! A ver si le doy al que es. Bien, ¿a qué nos dedicamos verdaderamente? Para la mayoría, la comunicación de la ciencia es su actividad principal y cobra por ello. Es decir, tres cuartos cobra por su trabajo, mientras que un cuarto comunica la ciencia de forma no remunerada. Pero hablemos en plata y hablemos de números. La franja salarial con más comunicadores es la que se sitúa por debajo de 18.000 euros brutos al año. Eso no significa que sea de los socios que han respondido a la encuesta que la mayoría cobre por debajo de los 18.000. No. Si sumamos todo el resto de sectores veréis que son más. Pero bueno, que donde más se sitúa el número de socios es en esa franja. También, si consideramos solo a aquellos para quienes es su actividad principal. Esto nos habla un poco de la precariedad que se ha instalado en el sector. Es un sueldo bastante bajo para la formación y especialización de nuestro colectivo. Ya que el dato que me pasó Pilar es que la ganancia media por trabajador en 2013 era de 22.627 euros al año según el Instituto Nacional de Estadística. Pero no es para todos por igual. Porque al separar salarios por sexo se observa concentración de mujeres en las bandas medias y ausencia en las altas. Hay mayor presencia de hombres en las bandas superiores. Perdón, creo que me he equivocado. Efectivamente. O sea, aquí tenemos el salario bruto por hombres y aquí tenemos el salario bruto para mujeres. Hay mayor presencia de hombres en las barras superiores. Y el techo de cristal en las comunicadoras de la ciencia se encuentra en los 35.000 euros brutos al año. La otra de las preguntas que le hicimos a los socios fue cómo comunicaban las ciencias. Pues aquí lo veis. Escribimos artículos, redes sociales, organizamos actividades de divulgación, damos charlas. Todas estas son las actividades a través de las que más se comunica la ciencia. Y el 30,4% de los comunicadores tiene un blog. En cuanto al empleo. ¿En qué situación nos encontramos? Un 5,1% de los socios que respondieron a la encuesta está en situación de desempleo. Autónomos, trabajadores por cuenta ajena y empleados públicos están casi igualados. Pensamos que sube el porcentaje de funcionarios porque hay muchos científicos en la comunicación de la ciencia. El porcentaje de autónomos, según esta encuesta, es algo mayor que el de autónomos en periodismo. Es un 31 frente a un 25,6. Y autónomos en comunicación, que es de un 24,5. Y si lo miramos por sexo, este dato también. Pues como veis, hay más parados que paradas, más funcionarios que funcionarias, más mujeres estudiando, ninguna mujer jubilada, más autónomos que autónomas, y más mujeres trabajando por cuenta ajena que hombres. También preguntamos a los socios si se habían especializado en algún ámbito concreto de la comunicación científica. Y la mayoría nos contestó que sí, que se había especializado en ciencia en general, por delante de la tecnología, la innovación, medicina, salud, medio ambiente. Aquí lo podéis ver. ¿Dónde trabajamos? ¿En qué trabajamos? Mayoritariamente en periodismo. ¿Veis? Con un 35,4%. Y preguntábamos también en comunicación corporativa, sería la franja que sigue, y comunicación digital a continuación. Y entonces ya fuimos preguntando, ¿y estos periodistas dónde ejercen? ¿En qué medios ejercen? Gana la prensa digital. A continuación estaría la prensa impresa no diaria. Y después la prensa impresa diaria. Y después ya veis que están el resto, radio, agencia de noticias, televisión, etc. Y la gente que no es periodista, los comunicadores, ¿dónde trabajan? El destino mayoritario son los gabinetes de comunicación seguidos de las empresas de divulgación. También vemos que hay mucha gente en unidades de cultura científica. Y nos interesó también saber y preguntar a los encuestados en qué organización trabajan, perdón, en qué, los que trabajan en un gabinete, en qué tipo de gabinete lo hacían. Veis que los gabinetes de las universidades son mayoritarios seguidos de los gabinetes de empresas. Y no podíamos dejar de preguntar también qué redes sociales usamos. La red social, los comunicadores de la ciencia, utilizan Twitter y Facebook y también están en LinkedIn. Y ya veis que en el ámbito gráfico prefieren Instagram a Flickr y Pinterest. Bueno, y para cerrar, deciros que cada día somos más en la Asociación Española de Comunicación Científica. Hoy rozamos los 300 socios, somos 293. En 2008 éramos 75 socios. Y en ocho años nos hemos casi cuadriplicado en números. El crecimiento en detalle, ahí lo tenéis, pasamos a un montón. Somos un huevo. El 19 de abril de 2016, creo que desde entonces somos unos pocos más, si no me equivoco, por ahí está Patricia, que lo sabe. Creo que somos más de 293 ahora. Tenemos unos 95.000 seguidores en Twitter y unos 4.800 en Facebook. Bueno, y además, la mayor parte de los socios ha participado en alguna de las actividades de la ECC, entre una y tres, con una participación equilibrada por sexos. La gente de 30 y 40 años es la más participativa. La actividad reina es Ciencia en Redes. Nos encanta Ciencia en Redes. Alguien preguntaba en Twitter que si había más chicos que chicas. Nos acaban de confirmar que inscritos en este Ciencia en Redes 16, un 30% chicos y un 70% chicas. Por si alguien lo quería saber. Nuestros socios son exigentes. Demandan gran variedad de actividades, entre las que destacan formación específica sobre periodismo y comunicación científica. Formación sobre nuevas herramientas de periodismo y comunicación y encuentros de networking para socios. Pero también queremos aprender. Es decir, queremos formación específica en comunicación y en nuevas narrativas digitales. Y, a ver si esto es verdad, no nos importa mojarnos. Es decir, más de tres cuartos de los encuestados estaría dispuesto a organizar un evento en su zona en colaboración con la Junta de la ECC. Y creo que eso es todo. Esto ha sido el análisis que se han currado, sobre todo Esther y Pilar, de las personas que han respondido a esta encuesta. Y muchas gracias a los que han participado. Con la última. Si tenéis alguna pregunta, aquí estamos. Pampa y Gonzalo han participado también en la encuesta. Me gustaría que se acercaran los dos por si. Quería saber, en la pantalla esta de qué actividad haces, periodista, comunicador, etcétera, ¿admitíais dobles identificaciones? Yo lo he hecho, el sondeo, pero no me acuerdo. Sí, sí. Vale. ¿Suma más la muestra de los comunicadores? Si sumas los comunicadores... No, no, es la que creo que dices. Sí, en esa había, tú podías, en la encuesta, había una opción que era no trabajo en gabinete, no trabajo de periodista, no trabajo de comunicador. Ahí está. Y con lo cual, la... ¿Es esta la que dices? Sí. No, esta creo que sí que suma 100, esta sí. Creo que sí, espera. Mi curiosidad era saber, en el colectivo de periodistas, cuántos son periodistas, digamos, full time, y cuántos los están compaginando con docencia, con otras actividades, sobre todo con comunicación. A ver. Espera, mientras tanto te voy abrazando. Eso no, eso no, por favor. A ver, esta pregunta es que era diferente, son preguntas distintas. Entonces, esta no la puedes, no se puede desagregar como tú querrías. Después, se les preguntaba, si trabajas en comunicación de comunicador, ¿en qué trabajas? Si trabajas de gabinete... Mira, la pregunta era, ¿en qué ámbito desarrollas principalmente tu profesión? Por favor, elige una única respuesta. Con lo cual, ahí no lo puedes, pero sí que tenemos los datos en bruto, que alguien lo podría analizar, porque hay dobles afiliaciones. Hay gente que te dice que trabaja en periodista y de comunicador, gente que te dice que trabaja en gabinete y de periodista, por ejemplo, y ahí sí que podrías saber. Sí. ¿Alguna pregunta más? Aquí les hacemos elegir. Las dos últimas, si os parece, y así pasamos a la siguiente sesión. Si os parece bien. ¿Tenéis idea de organizar, o sea, volver a hacer la encuesta a lo mejor otro año? Porque en función de eso... Bueno, yo creo que sería buena idea. Lo digo porque en ese caso, no sé cómo es el estado actual, pero sería muy interesante también, si queremos conocer el estado de la profesión, contar con la Asociación Catalana de Comunicación Científica, porque yo creo que en parte, que los resultados... Bueno, yo imagino que habrá socios que pertenezcan a ambas, pero habrá otros muchos que no. Lo digo porque a mí me extraña mucho lo de Madrid, la preponderancia de gente de Madrid, o también debería salir mucho Barcelona, yo creo que es porque hay mucha gente que está en la española, que no está en la catalana. Claro, pero eso... Y si realmente queremos conocer, o sea, el estado de la comunidad... Tienes razón, pero estás hablando del estado de la comunidad al completo. Nosotros no hemos limitado a lo que es la ECC. Claro, lo digo porque... Pero estaría interesante. Lo digo porque no sé si existe la posibilidad de brindarles la oportunidad de participar también, de alguna manera. De hacerlo a lo bestia, sí, sí. Pues buena idea. Sí, sí, hemos dicho que sí con el permiso del señor director. Presidente, perdón. Director. Yo creo efectivamente que es muy buena idea, tenemos buenísima relación con ellos y le vamos a proponer a Cristina y a la agendera. Ya que lo hacemos efectivamente. Varias personas, aquí tenemos a alguno de ellos que son socios de las dos. Por lo tanto, no sé si vais a poder... No, a hacer una. Ya lo veremos. Pero en todo caso se lo vamos a proponer. A hacer una única y que estén convocados los dos socios. Los colectivos. Bueno, a pie, una última pregunta que era de José Plaza, yo creo. Con ella acabamos, si os parece. Gracias. Una pregunta un poco incordiante y como no socio, luego os cuento mis excusas en el viernes, pero... Fuera, fuera. Ya me imaginaba. No, ¿cómo valoráis el grado de participación de los socios? Yo soy socio de una asociación pequeñita que hemos fundado hace un poco y es lo que más cuesta probablemente, enganchar a la gente nueva que se va sumando. He visto un gráfico de la gente que participaba en algunas de las acciones, mucho o poco regular, pero ¿cómo valoráis desde dentro de la asociación la participación de los casi 300 socios que tenéis? Bueno, yo creo que es creciente, ¿no? La participación de los socios en las actividades. No hemos estudiado en el tiempo, porque es la primera vez que se hace esta encuesta, pero si la vamos repitiendo también se podrá ver si va creciendo. También la verdad es que hacemos cada vez más actividades. Y eso motiva. A mí me gustaría aclarar, yo creo que es insuficiente, porque siempre va a ser insuficiente de todas maneras. Y, de hecho, permitidme, yo creo que hacemos una llamada a la participación de los socios. Muchas veces los socios no participan, es culpa nuestra desde la Junta Directiva, por no ser capaces de hacer que los socios trabajen en el desarrollo de la asociación, pero hacemos una llamada a ello. De hecho, en esta presentación hay una persona que no está en la Junta, nos es muy difícil encontrar gente que no está en la Junta que participe activamente. En el caso de Ciencia en Redes tenemos a Esther, pero poco más. Si queréis participar en la siguiente edición de Ciencia en Redes estáis invitados y para cualquier otra de las cosas. Perdonad por el inciso, pero creo que estamos de acuerdo. Sí, es cierto. Y, de hecho, lo que necesitamos muchas veces cuando recibimos solicitud de actividades fuera de Madrid, así de claro, lo que necesitamos son agentes locales, socios locales en las distintas regiones que se impliquen. No podemos hacerlo nosotros todos desde aquí. La Junta, además, como representativa, también muchos estamos en Madrid, aunque hoy está gente, cada vez intentamos que haya más gente de fuera, como Pilar ya lleva unos años, pero ahora está Elena en Andalucía, que, por ejemplo, está moviendo también posibles actividades en Andalucía. Y una cosa de la que siempre hablamos es que, y de hecho esto estaba pensado en un momento dado para hacer también alguna actividad de networking con socios, que lo tenemos pendiente de pensar para que os conozcáis también. Más allá de que en la web aparece vuestro nombre en el listado de socios y que ahí también podréis, podríais o podéis entrar y cotillear y saber quién es socio o quién no es socio. Además, hay un buscador y puedes buscar e encontrar rápidamente a quién es socio y quién no. Pero que os conozcáis en eventos como estos, pero más centrados solo para socios, también estábamos pensando. Gracias. 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 Gracias.